Hola, ¿qué tal? Es miércoles 23 de abril de 2014. Estos son los titulares. Habló en exclusiva para Univisión. El adolescente que se ve en un video cuando era sometido violentamente por un policía, su madre también reaccionó ante nuestras cámaras. Hijos de inmigrantes pidieron frente a la Casa Blanca que pare la separación de familias por las deportaciones. FedEx reacciona a la millonaria demanda que enfrenta por el accidente en el que murieron 10 personas en California hace dos semanas. Y el Papa Juan XXIII será uno de los dos nuevos santos a partir de este domingo. Conoceremos más de quien marcó una era en la Iglesia Católica. Así comenzamos.